Hola, soy un cliente satisfecho de Engoldes y el 3 de marzo del 2014 hice mi primera compra de oro online. En mi posición de encontrador público me vi en la necesidad de investigar más sobre la empresa y la legalidad de ella, por eso quiero compartirles unos links muy importantes que encontré en internet. Encontré esta página muy importante, la cual es de la Unión Europea. Aquí me muestra exactamente, les voy a mostrar cómo entrar. Y le damos entrar, aparece la página de justicia europea, y entramos a todos los países de la Unión Europea, buscamos el portal europeo de justicia, ES, acá aparece en la página de Europa, justicia europea, y vamos a buscar, nos vamos a registros, sin darle clic, simplemente nos vamos a hacer a la derecha y en registro de mercantiles, en el segundo punto donde dice registro de mercantiles en los Estados miembros, entramos ahí. Y aquí nos aparecen absolutamente todos los países de la Unión Europea, en este momento aparecen 27 de esta página, los cuales son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, ahorita entramos y buscamos la empresa en Goldes, Estonia, Irlanda, Grecia, España, están todos los países de la Unión Europea, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos de la Unión Europea, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Inglaterra como Tierra y Gales y Irlanda del Norte y Escocia. Entonces vamos a ir al país que nos interesa, Alemania. Aquí aparece ya la página ya de Alemania, la página oficial de Alemania y nos vamos a ir a una parte donde dice cómo efectuar una búsqueda en el registro de empresas. Entonces vamos a buscar en esta parte donde dice registro mercantil. Aquí aparece bienvenido el portal de registro de los registros de los estados, la Andes se indica estados y nos vamos a ir a una parte que se llama búsqueda normal. Aquí como vemos tipo de registro, como aparece en la presentación en la presentación de Engoldes, el último registro es HDA, el número de registro es 93019, el tribunal de registro está en Munchen, lo buscamos, para acá está Munchen, como aparece en la presentación y le damos buscar. ¿Qué nos muestra? Ha encontrado su búsqueda, se ha realizado con éxito una sola, obviamente una sola debería aparecer, es la única empresa que hay con ese registro, aparece en el registro en el juzgado de primera instancia de instrucción Munchen HDA 93019, ahí están todas las especificaciones, lo que estamos buscando y aparece la empresa GONALD SILVER PHYSICAL METAL KGE, que significa sociedad comandita, que es la subsidiaria de Engoldes. En esta página, que es una página completamente legal de la Unión Europea, aparece, nos damos cuenta que Engoldes sí existe y es legal. Encontré también esta página del Gobierno de Dubái, aquí encontramos el Gobierno de Dubái, Departamento de Desarrollo Económico y buscamos aquí en Service o Servicios Electrónicos, la página Business Dashboard y buscamos nombres comerciales. Tipo de actividad, Advertising y en el nombre, en inglés, colocamos Engoldes, colocamos las palabras claves y le damos buscar. Nos aparece Engoldes 3D MCC, Dubái Multicomodity Center, con el número 122.072. También estamos comprobando que Engoldes existe en el Gobierno de Dubái. Encontramos esta página, las bases legales de la tienda online Engoldes. Nos explica que esta compañía, Engoldes 3D MCC, es una compañía de comercio electrónico, que vende ligotes de oro de inversión de 24 kilates a través del Internet. Esta compañía no está registrada en cualquier sitio, ni se encuentra en ningún paraíso fiscal. El certificado que aparece en la pantalla de registro gubernamental DMCC 3142, que posee, es de una zona de élite del mundo, en la ciudad de Dubái. Y la DMCC está compuesta por 32 zonas de libre comercio. Engoldes posee 500.000 clientes satisfechos en todo el mundo y tiene presencia en más de 160 países. La licencia estatal por el comercio con el oro y los metales preciosos, número DMCC 32237, no es cualquier licencia. Esta licencia se renueva todos los años y cada año se debe volver a cumplir todos los requisitos y controles exigidos para su funcionamiento. Engoldes es la única compañía del mundo que cuenta con esta licencia. Encontré también esta página de la DMCC en Dubái, Dubái Multicomodities. Es que traduce, la DMCC tiene más de 8.500 miembros. Aquí aparece la tercera conferencia de Dubái Metales Preciosos, que fue realizada este año, el 8 de abril del 2014. Esta conferencia la organiza siempre la DPI de PMC, que es la conferencia en Dubái de Metales Preciosos. Ya la organiza cada año, son los encargados de hacerlo. Y aquí habla sobre la tercera conferencia de Dubái de Metales Preciosos, que se abre con el anuncio de la DMCC que en Estados Unidos, 75 millones de dólares, el oro que se cotizó a través de Dubái en el 2013. La posición de Dubái como centro líder mundial de lingotes confirmó con casi el 40% de participación en el volumen del comercio mundial de oro y el aumento del volumen de comercio del 73% en comparación con el año 2012. Asistieron más de 475 legados en aumento de un 44% más en comparación del 2013. Vamos a ir entonces a esta otra página que nos habla de la misma conferencia de Dubái que se produjo el 6 y 7 de abril de este año. Y vamos a ir a algo que nos interesa mucho Aquí en registro y lista de asistentes En donde aparecen todas las personas que asistieron en esta conferencia de Metales Preciosos organizada por la DIP y MISI que es conferencia en Dubái de Metales Preciosos y aparece el nombre de las personas la posición que les tocó en la lista nombre de la compañía y el país y buscamos en las siguientes posiciones y encontramos que de parte de la empresa en Goldes Comercio DMCC vino el señor Sergio Eremet y también en la posición 164 el señor Giorgi Fusesi en Goldes Comercio DMCC Emiratos Árabes Unidos un documento más encontrado en internet que nos demuestra la legalidad de Goldes que sí existe Ahora les voy a mostrar ya una página no de Alemania ni de Dubái ni de la Unión Europea sino de mi país Colombia de una delegación de alto nivel que visitó de los Emiratos Árabes que visitó nuestro país aquí aparece la página oficial de la República de Colombia Cancillería Ministerio de Reservación Exteriores con su eslogan Propiedad Prosperidad para Todos esta delegación de alto nivel de Emiratos Árabes Unidos está en la visita de Colombia nos visitó el 6 de mayo del 2014 nos visitó la viceministra de Relaciones Exteriores Patti Londoño se reunió con una delegación de Dubái que viene en misión conjunta con dos empresas muy importantes Dubái Investment Deblom Agencia y Dubái Sport las dos agencias forman parte del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Dubái esta foto es oficial de Cancillería y en esta foto yo solamente quiero resaltar algo hay personas mal informadas que le van a decir o que piensan que la DMCC no existe y aquí aparece un alto ejecutivo de la autoridad de la DMCC Dubái Multicomodity Center el señor Charman eso es lo que quería mostrarles de esta foto y la importancia de que la DMCC si existe yo soy un cliente satisfecho de engolir todo lo que mis amigos y mis familiares me explicaron todo ha sido verdad y real que es Engoldes Engoldes es una tienda online de compra y venta de oro puro de 24 kilates que ofrece la posibilidad de participar en una actividad altamente remunerada y que facilita el autoempleo el mercado del oro a través de la compra en grupo garantiza no solo un interesante patrimonio sino grandes comisiones y la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en la empresa a través del network marketing por recomendación con grupos y sistemas de apoyo la franquicia Engoldes se basa en el moderno concepto de comercio e-commerce con el objetivo de tener ingresos de reality las 24 horas trabajando en un negocio ordinariamente internacional en plena expansión a largo plazo ahora vamos a entrar a mi página de Engoldes vamos a entrar a la página de Engoldes la página oficial que es la misma para todo el mundo y todos los países si usted es cliente de Engoldes como yo debe aparecer un usuario le dan a un usuario una clave de acceso al usuario mío aparece determinado Manuel Gómez y la clave de acceso por seguridad esta página como yo le digo a mis amigos es una página que es como 10 secretarias juntas te da toda la información a cómo está el oro cómo está el euro qué personas tienes en tu estructura en qué posición estás en este momento yo estoy en posición de primer nivel en la tercera mesa ya soy líder de nivel 1 en la parte de información muestra el día que yo entré al negocio el primero de marzo hice mi registro y el 3 de marzo mi pago de 540 euros la primera mesa la ciclé el 16 de marzo a las 9.14 de la mañana y la segunda mesa el 6 de mayo a las 3.33 pm lo más interesante es que Engoldes premia a todos los clientes con su propio producto que comercializa que son los lingotes de oro de inversión de 24 kilates Engoldes es tan legal que nos muestra la factura de la inversión que hacemos de 540 euros aquí nos muestra todo absolutamente Engoldes el vendedor es Engoldes Trade DMCC aparece la dirección en Dubai el email y el comprador mi nombre mi ciudad la dirección y el número de registro que yo tengo en Engoldes y los 540 euros que yo pagué compré 500 euros en oro y 40 euros por servicio de internet Engoldes todo lo que me dieron mis amigos y mis familiares cuando entré al negocio todo me ha cumplido podemos ver finanzas ya he ganado unos residuales el 26 de mayo gané 48.30 euros con esto quiero mostrar brevemente que la página Engoldes funciona y que es legal summer cruise Engoldes Barcelona Nice Monat winter cruise Engoldes Dubai The Leader Program Leaders of the Engoldes Company Russia Leaders of the Engoldes Company Spain Leaders of the Engoldes Company Greece Leaders of the Engoldes Company Cyprus Bueno hasta acá llega la investigación conclusiones importantes Engoldes es real existe en el mundo tiene más de 500 mil clientes está en más de 65 países y tiene presencia en más de 160 no olviden nos vemos en la próxima convención y recuerden oro es dinero Engoldes libertad económica heap worst believes somos być unit på pu Gracias por ver el video.